y ahí está eso es amor Dios les bendiga, Dios les guarde agradezco a Dios por la oportunidad y a que me consiguen también de poder añadirme a esta iniciativa de fe sabemos que el Puerto Rico está atravesando un momento propético que para los que conocen y tienen el discernimiento del espíritu saben que esto no es nada más y nada menos que la naturaleza está obedeciendo lo que ya está escrito en la palabra y que nosotros como nuestra humanidad se desanima, se desalienta y hasta teme pero sabemos que para los que confían en Dios son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre y cantamos esta alabanza Socorre Cuando el desánimo atrapa mi vida y siento desmayar Clamo al cielo hoy preguntando dónde estás Me siento solo en esta batalla No siento fuerzas para continuar Eres mi ayuda, Dios Quiero sentir tu manubral Socorreme Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé Pero yo sé, tú me sostendrás Socorreme Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Cuando el desánimo atrapa mi vida Cuando el desánimo atrapa mi vida Socorreme Necesito de tu paz Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Socorreme Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Siento de tu Hijo Siento tu Espíritu Santo Que hoy me estás acariciando Siento tu Espíritu Santo Que hoy, que hoy me estás liberando Siento Espíritu Santo, que hoy que hoy me está alimentando Sócúreme, necesito de tu paz, porque siento que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Sócúreme, necesito de tu paz, porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Tú me sostendrás Espíritu Santo, socórrenos Señor Sé nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Y aunque los montes sean removidos Que nuestra fe no nos falte Que nuestra fe no sea conmovida Espíritu Santo de Dios, te invocamos Padre, te invocamos Hijo, te invocamos Espíritu Santo Sócúreme, necesito de tu paz, porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Sócúreme, necesito de tu paz, porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Sí Señor Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé, tú me sostendrás Qué bueno es el Señor Adoramos el dulce nombre del Señor Porque Él es bueno Porque Él es bueno Él es bueno Independientemente de lo que podamos estar pasando Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo bueno Y aunque toda nuestra adoración no la hacemos pública Porque nuestra intimidad con Dios es justamente eso Intimidad con Dios Pero en estos momentos lo hacemos público también Para inyectarle fe a los que le faltan ¿Verdad? Porque sabemos que estamos pasando un momento difícil Y lo menos que necesitamos es negatividad Lo menos que necesitamos es de personas que realmente incundan el miedo Sino cuando Cristo nos da la esperanza de vida De que no importa lo que veamos Lo que nos está anunciando la naturaleza es que Cristo está a las puertas Y que la iglesia se va La iglesia se va Por ende, debemos comportarnos como una iglesia que espera a Cristo Que espera a Cristo ¿Y cuál es la iglesia que espera a Cristo? Que no pierde ninguna oportunidad para salir a las calles Y relatarle al mundo entero de que Cristo es el Señor Cristo es el Señor Y sabemos que Dios está orando Vamos a empezar a orar, ¿verdad? Yo sé que las alabanzas levantan el ánimo Pero es la oración la que produce Que no importa cuál sea la puerta Dios la abre a través de la oración Amén Sí, como ustedes sientan Porque es la de la visión A ver cómo se ve esto por ahí Eso es, tenemos 170 personas conectaditas por ahí Así que nos están viendo de todo el mundo Así que únanse con nosotros en esta iniciativa Vénganse para acá Vénganse para acá Sabemos que Dios es Dios de pactos Y cuando Él da la palabra Cuando Dios da la palabra No hay temblor que pueda conmover nuestras convicciones Así que esto es momentáneo Esto es pasajero Pero ciertamente ¿Quién lo sintió aquí? ¿Quién lo sintió? Yo lo sentí Me conmovió hasta de la cama Pero Dios sigue siendo Dios Y lo primero que salió de mi boca Dios, tú tienes el control Porque ya estas son situaciones que se nos salen de las manos Y el hombre cuando las situaciones se le salen de las manos Como que tiende a preocuparse Porque queremos tener el control de todo ¿Quién no quiere tener el control de todo? Pero cuando ya es otra persona que toma el control Tú no tienes más ninguna otra opción Que decirle Señor Que se haga tu voluntad Así que vamos a rogarle al Padre De que Dios cubra especialmente también el pueblo de Iguánica Que es uno de los pueblos más afectados Todas estas familias que se están quedando sin hogar Que Dios tenga misericordia Sí, pueden tomarse de la mamá Estamos comoditos aquí Que no se quede ni uno Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Sabes que me acuerda esto? Cuando Pablo y Sila estaban encarcelados Y dice la palabra que la adoración de ellos a medianoche Fíjense ¿Cuándo fue que surgió lo del temblor? A medianoche A medianoche Provocó también un terremoto ¿Qué provocó? Que fueran muchos libertados Así que yo no soy de los que Soy terroristas espirituales De que vienen a infundir miedo Yo soy de los que creo Que todo lo que viene de parte de Dios Se le puede sacar partida Así que si esto ha sido provocado por Dios Para que muchos Vengan no por temor Sino por convicción Vamos a aprovechar el momento Para que podamos llegar a Cristo Para que podamos acercarnos más a Él Porque esto no viene para nada más y nada menos Que decirnos Ya esto estaba escrito Ya esto estaba plasmado ¿Qué vamos a hacer ahora como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como humanos? Realmente afincarnos más a la fe Amén Padre en el nombre poderoso de Jesús Tú que moras en los cielos En la tierra y en todo lugar Te adoramos porque sabemos Que eres Dios eterno Dios maravilloso Padre en esta hora Venimos delante de tu presencia Reconociendo que no hay otro mediador Que no sea el Espíritu Santo Para nosotros poder clamar y pedirte Padre no te pedimos en esta ocasión Por lo que harás Sino por lo que ya hiciste Allí en la cruz del Calvario Te damos las gracias Jesús Padre Dios mío Clamamos a ti creyendo Que eres el único que puedes Traer paz al corazón del hombre Padre estamos viviendo tiempos de incertidumbre Donde no sabemos que pueda pasar Segundos, minutos, horas más tarde Pero si tenemos la certeza Donde tu palabra ciertamente dice Que a los que a ti claman Tú no los echas fuera Padre Dios mío No queremos ser excluidos De tu misericordia Más bien te pedimos por piedad Te pedimos Dios mío Por fortaleza Te pedimos Espíritu Santo Que tengas misericordia De Puerto Rico Ten misericordia De las familias Que hoy viven Dios mío Sin la incertidumbre De donde van a dormir Padre Espíritu Santo Te pido que ampares ayudas Padre Dios mío Te pedimos que muevas Tu mano de misericordia Que te muevas a piedad Pero sobre todas las cosas Te pedimos que se haga tu voluntad Tanto en la tierra Como en el cielo En el cielo También en la tierra Porque tu palabra Si hoy estamos aquí En la plaza de Maunabo Invocando tu nombre Es porque hemos amparado Nuestra fe En el verso que dice Que clamemos a ti Y que tú nos responderías Y nos mostrarías Los misterios Nos mostrarías Los misterios Que no han sido revelados Los naturales Ahora Dios mío Nos volvemos sobrenaturales Para que en tu espíritu Dios mío Te apiades De los indigentes Que están en las calles Apiadas de Dios mío De todas estas personas Ancianas Que están en sus hogares Solos Padre Ampárate Dios mío De los que están cumpliendo Una condena En las prisiones Dios mío Allégate a ellos también Te pido piedad Misericordia Jesús Porque tu misericordia Está para nosotros Ahora te pedimos Espíritu Santo Que tú Dios mío En tu voluntad Aquietes Dios mío Apacigues Pero que sobre todas Las cosas que el pueblo Puede entender Que tú estás llamando Y es a prisa Que tú estás haciendo Dios mío Esa voz de alerta Y de alarma Donde dice Cristo viene Abazaba Aquí ama Cristo viene Por su pueblo Padre Y no lo decimos En esta solamente De esta ocasión Sino que esta sea Nuestra frase De al levantarnos Al acostarnos Tu venida Está a las puertas Fortalécenos Ahora yo te pido Por cada uno Espíritu Santo De Dios Unge sus hogares Padre En esta hora Yo tomo Dios mío Como referencia Padre Esta escritura Donde dice Que los israelitas Con sangre De cordero Dios mío Marcaban Cada puerta De sus hogares Para que cuando Viniera el ángel De la muerte Tú los protegieras Ahora yo declaro Protección divina Sobre cada uno De ellos Y que cualquier Cosa que se avecine Si está en tu voluntad Tú Dios mío Protejas a sus hijos Protejas a sus nietos Protejas a Dios mío Los hogares De cada uno De nosotros Y de los que nos ven De los que no nos ven También Cubre a Puerto Rico Este 100 por 35 Cúbrelo Porque tuyo Es el poder En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Y amén Gloria a Dios Amén Eso es así Vamos a ver Que nos dicen Por ahí Tenemos 288 Dicen Amén Dios está hablando Ya tenemos 309 Ahí Vamos Vamos Ya Bueno esto Dice un coro Que Dios Es nuestro amparo Nuestra fortaleza Amén Nuestro pronto auxilio En donde Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Y aunque se traspasen Los hombres a la mar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Y aunque se traspasen Los hombres a la mar Aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Aunque se traspasen Los hombres a la mar Aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar El cielo El cielo y la tierra Pasará Más mi palabra No pasará El cielo y la tierra Pasará Más mi palabra No pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Y no, no, no pasará No, no, no pasará Y Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Aunque se traspasen Los montes a la mar Aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Y aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se está moviendo ya, esa montaña se moverá, se moverá. Aleluya, se siente, se siente. Se mueve porque se mueve, aleluya. Fíjate, yo estaba pensando esto antes de nosotros tener que partir. Nosotros hacemos muchas resoluciones a final de año, ¿verdad? Muchos nos proponemos hacer muchas cosas, bajar de peso. Pero no pensamos en estas inclemencias del tiempo, actividades sísmicas. Y no había empezado. Muchos dijeron que es un año de visión, de esperanza. Amén, yo lo creo y lo recibo. Amén. 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 tenemos que estar depositados en las manos de Dios, para que pase lo que pase, tu alabanza esté de continuo en tu boca, porque Dios no es como un apanador que tú te la tomas cuando tienes dolor de cabeza, a Él se le busca en todo momento, con o sin nada, y por eso estamos aquí, porque hemos sabido adorarle con y sin nada, amén. Así que los que están fuera de Puerto Rico, les rogamos también, tanto los de adentro como los de afuera, no nos suelten de sus oraciones, no sueltes esta isla del Cordero, por algo se le ha constituido isla del Cordero, así que creemos en que Dios ha depositado su vista, su mano, su misericordia en esta isla, y que si Dios lo ha permitido, es para acordarnos que su brazo no se ha cortado, y que realmente su venida está más cerca que el año pasado, Cristo viene ya, y si es en esta generación, si es en la próxima, cuando venga, tendrán que reconocer que Él lo dijo, y así será. Así que Dios les bendiga, comparte este video, pueden seguir también nuestra página Felicis Falcón Ministerio, y hemos subido, se nos hizo casi imposible descargar el video musical Vasija Quebrantada, pero ya, ya está disponible en YouTube, Vasija Quebrantada, el video oficial. Dios les bendiga, gracias, y gracias a esta sierva por la oportunidad. La to, la to, ella está conmigo. Sí, ella también tuvieron la iniciativa. Siempre tiene que haber un Moisés, tiene que haber una Débora, tiene que haber una Luz, que diga, yo escuché, pero quiero. Esto es de valiente, esto es de valiente. Muchos podemos tener el sentir, pero si no obramos en fe, dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y adelante siempre en el Señor. Vamos a seguir orando una vez más, así que usted siga orando allá en su hogar. Dios te bendiga mucho. Amén. 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 Amén.